Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Call of Duty Black Ops 3 Y aquí como veis venimos con un arma nueva, venimos en el mapa de Hunter ¿Quién no conoce este mapa a día de hoy? Y bueno ya como sabéis estamos a muy poquito de que salga el nuevo DLC Y bueno yo aprovechando al máximo con las últimas armas que me quedan para sacarme la materia oscura Y bueno, aquí voy, todavía no he acabado la BRM, me falta un poquito Pero bueno, me apetecía sacoger esta Y nada, vamos a matar aquí gente, ya aquí llevamos dos tierrones, muy bien Como veis llevo el UAV, el ataque relámpago y el Hellstorm Hellstorm, ¿qué más da? Como lo diga Y bueno aquí en plan camperilla, pero me matarán, seguro Tenemos también una piñica Andá el tío del francotirador, me va a pillar Eh, 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 ojito que lo he visto Está aquí, está aquí La pájara de allí Madre mía, ¿cómo se va esto? Vamos a tener cuidado Seguramente no salen detrás, me voy a poner aquí Aquí estoy en mal sitio Ojito, vamos a tener pendiente a los compañeros donde están Tenemos uno delante, pues la escalera está vacía, el agua también Y la parte de detrás viene un compañero O sea, de momento vamos bien A ver, ojito ¿Dónde está la peña? Vamos a dar la vuelta Con mucho cuidado y damos la vuelta Planeamos, no vemos nadie por ningún sitio Tienen que estar por C Tienen que estar por C, porque a mí esto no me cuadra Por aquí tienen que venir Míralo, claro Es que por otro sitio es imposible Porque por A están Claro que sí 4-1 Por A era imposible porque estaban los míos Ahí está Donde he hecho yo respawn Vamos a ver por aquí Que por aquí con esta Tenemos que matar también algo Ahí vamos que le hemos pegado un toque Hitmarker Y nos veremos a ver si me mata Ah, si es que me tenía que haber movido Intentar bascular para los lados Para que no me pille ¡Pum! ¡Vámonos! ¿Qué movimiento más feo tiene la Gorgon? No me gusta cuando voy corriendo con ella Qué fea se ve Ojito Oe, un tío en el agua Te he visto, compañero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con esa cara de flipadillo? Bueno, tenemos el blindaje cinético De Battery Ojito, que mis compañeros están por allí Eh, eh, eh Están disparando Están haciendo agujeros en la pared Si quieres colgar un cuadro ya no te hace falta Pones el clavico Jeje, y se te cuelga ¡Tonterías, ole! Vamos a ver, tenemos uno dando la vuelta por la parte de abajo Va a subir por el lateral Míralo Míralo Me la ha liado Me la va a liar Me la va a liar Encima voy con la larga Uy, con la larga Con la ligera Mira, ahí está Nos va a hacer la pirula, eh Ahí está, mío Tanto francotirador ¿Para qué quieres tanto francotirador? Te coges aquí la aloe Te coges aquí la gorgon Y se ha acabado Jeje Encima lo tienes que ir tiro a tiro Estoy en plan camperilla Voy en plan cochinona guarrona Tengo que bascular Ahí está Si me muevo al menos algo Vamos a recargar un poco Esta es más lenta recargando que el caballo el mado Aquí está la tía del arco Ojito, madre mía Aquel del dracon Está loco, perdío Es que no sepa que entro así despacio Es que soy tonta remada Porque aunque piense que no me van a ver Es un caramelillo para ello Fallo Exorcismo Oh yeah Ah no, exorcismo es... Otra cosa Ese es pillado Vale He pillado el del fallo Eso no lo puedo matar Por esto Es muy lento Por cierto A todo esto no utiliza todavía El blindaje cinético Eh Ostras, que susto O sea que mis compañeros están allí Pues vámonos para allá Porque si no Me van a mentirar Ya, ya me da miedo Ya no sé por dónde están ¡Abros! Arriba Tres Dos Uno ¡Ahí vamos! Madre mía Es que aquí Como no dispare de cadera Ahí tu loca Ahí tenga la suerte De que mate a alguien La tenemos muy chunga Ahí tenemos al compañero Que le ventilamos la Cabezona Bueno, la cabezona No sé si le he dado Pero bueno, por si acaso A ver Por aquí había una Una señorita Estás matado Si es que eres muy tonta Si es que se mirara Mírala, mírala, mírala ¡Claro! Es lógico Si te has matado por ahí antes Pues te va a volver a matar En el mismo sitio Si nadie la ha matado Ahí está ese La sombra de los pinos Que no quiere ponerse moreno Vamos a disparar A ver que se asome Que sepa que estamos por aquí ¡Y no lo cargamos! ¡Claro que sí! El truco del armendruco Hemos tenido suerte Porque hemos salvado al compañero Mira, 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 mira Este, madre mía La Golgo mata, ¿eh? Si no fuera por lo lenta que es Mira, mira Esta también la mandamos de vuelta Para su casa Hacemos sanguinario Racha de 5 Sí señor ¡Olé! Vamos a ver Mira, ahí tenemos tropas Madre mía lo que tenemos ahí ¡Doble! ¡Triple! ¡Madre mía! Nos sacamos la racha Bueno, tampoco es que sea mucha cosa Pero bueno, me pongo contenta Y aquí cuando matamos Uno, uno, uno ¡Ah! Lo que había salido detrás Se me hubiera esperado Bueno, tenemos el ataque relámpago Vamos a ver si tenemos más suerte No tiene cabelo puesto ahí No sé si voy a tener suerte Pues bueno Como veis no me he comido un churro Solamente un hitmarker Mira este ¡No! ¡Madre mía! ¡27! ¡27! Vamos perdiendo de dos Y yo más no puedo hacer Como veis Soy la que más Estoy matando a la misma Tenemos activado el blindaje cinético ¡Quita! ¡Manoli! Me da un coraje Cuando nos enganchamos las puertas ¡Ojito! ¡Venga! ¡Quitarse! Si no vaya a matar a nadie Quitarse del medio Que me estorbáis Ahí hay uno Claro que sí Me va a matar Pues casi Ya me veía muerta He visto uno por el lado derecho Sí, lo he visto Pero me voy a pegar la vuelta Me voy a pegar la vuelta ¿Qué es tan por C? Tan por C Míralo, míralo, míralo No me da cuenta ¡Eh! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mucho cuidado Ahí, ahí estamos Sí, señor A ver por aquí ¡Eh! 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 No me da tiempo Levantar Ni desenfundado Ni puñetas en vinagre Y eso que llevo el manos ágiles ¿Sabes? ¡Pum! Vámonos La tía del arco Dispara, compañera Dispara Que ya voy yo aquí al rescate Vámonos ¿Quién hay por aquí? Mira este Venga, a tu casa Dale recuerdos a tu madre Saludos Mira, mira Esto sí me mola Porque esto sí me lo cargo yo Si tuviera un poco más de tino Pero como veis Fijaros que bonito Y ya tengo yo punticos Porque vienen muy bien Aquí está la compañera Francesa Venga, asómate Venga, pa' casa, compañero ¿Tú qué? ¿Me vas a matar? Pa' tu casa también con tu madre Venga El que viene detrás Ahora irá por ti Depende Si no salgo en C Pues eso, salí en C Vale Están en el chiringuito de playa Vamos a ir pa' allá Joder, el francotirador Está emperrado Tengo que decir Que el francotirador Que más me gusta Es el SVG La gente dice Locus Pero es que yo Locus no me apaño No sé Parece que lo veo Más francotirador El SVG Lo veo Vaya mierda Que he tirado ahí Vaya mierda piña Ahí está Este Lo que decía El SVG Lo veo más tiarrón Anda Eso me pasa por estar de campera Joder, te sole Claro que sí Lo veo más tocho Más francotirador Más tiarrón Así como más estable No sé Y bueno Tengo que decir que Heightmarker me salen Muchísimos con el Locus Mientras que con el SVG No me sale casi Me salen muy pocos No sé si es porque le doy La punta del pie La punta de la mano Yo que sé Cosas muy raras Pum Hay que aprovechar Estamos 82, 89 Esto está feo Me creo que vamos a perder Vamos Está claro Fíjate En el plan que llevamos Pero bueno De momento Soy la que más Voy matando De la partida Pero no depende de mí Sino del equipo O sea Yo más no puedo hacer Bueno Si puedo hacer Si me cambio el arma Y me voy a por ello Puedo intentarlo Pero no me apetece Me apetece terminar la partida Con esta arma Mira este Ahí está Necesito conseguir cabeza Sea como sea Y bueno Mi objetivo Quedar en positivo No quedar en negativo Está conseguido Ahora mi equipo Que haga lo que le dé la gana Bueno Como veis Hemos perdido Yo me he sacado Dentro de lo que cabe Una buena partida Porque he acabado en positivo Y bueno He quedado mejor Que el primero Del equipo contrario Lo único que mi equipo Pues no acompaña Ahí está La última baja Fíjate Aquí se hace el tío Una doble Más rica que nada Claro que sí Claro que sí Bueno vamos a ver Cómo han quedado El percal Pues es que fíjate Madre mía Que desastre Todo es negativo Que desastre Hemos estado jugando Casi con tres Bueno pues nada Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego